Hacer un expediente en el cual se revela que hay una supuesta mala jugada de cara a quienes en un momento X estaban en el estado equivalente a más de 15 mil millones de pesos y hablar de un lugar que era al que se iba a entregar el dinero. Entiéndase que todas las transacciones culminaban en ese lugar. Mencionar a todo el mundo con lujo de detalles. Hacer un organigrama en el cual de manera visible se puede establecer la conexión entre cada uno de los elementos humanos y de repente cuando se refiere a la bendita casa en ningún momento se menciona al dueño ya de inmediato usted sabe que no sólo hay un mago sino que ese es el mago. Y yo no sabría puntualizar por dónde va el tiro porque ahora la presión no sólo está en el tema de bueno un expediente sin sin que se diga quién es el dueño de la casa. Ahora la presión es doble porque el expediente se podría caer por ese simple detalle. Y ahora comprendemos la razón por la cual la abogada de Gonzalo Castillo, Laura Costa, se burlaba del hecho de que esa casa no tuviese nombre. ¿Y qué significa que el expediente se pueda caer por no revelar, por no decir de quién era la casa? Significa entonces señores que Jenny Berenice y Wilson Camacho se encuentran ante un dilema o salvan sus cabezas de no terminar haciendo un papelazo con el caso Operación Calamar o simplemente colocan el nombre del dueño de la casa que es un empresario dueño a su vez de un fastuoso edificio que está en la Kennedy con Lincoln. Y ya no digo más. Ubiquen cuál es el fastuoso edificio que está en la Kennedy con Lincoln asociado a su vez este empresario con otro poderoso empresario dominicano de origen italiano. ¿Quieren más? ¿Quieren que les diga más? Bueno, empresario que apoyó a Danilo Medina le dio 100 millones de pesos a Danilo en el año 2007 en su batalla interna contra Leonel y darle 100 millones de pesos a Danilo en aquel entonces le rindió fruto porque en el 2012 cuando Danilo llegó le entregó sin licitación a ese empresario dos proyectos, el primero de los cuales fue de 5 mil millones de pesos. Eso está en las noticias. Busquen ustedes a cuál empresario en el 2012 Danilo Medina le entregó un proyecto de 5 mil millones de pesos. Pero es tan poderoso ese hombre que aquí ni Nuria, ni Alicia, ni Marino Zapete, yo nunca escuché a Marino Zapete criticar que a ese empresario se le diera un proyecto de tal envergadura sin ir a una licitación. Pero ese es uno solo de los proyectos. Nadie mencionó eso. Entonces, como yo dije, bueno, Jenny Berenice y Wilson Camacho son independientes, es verdad. Tienen su propia agenda. Entonces, metieron al empresario y en un acto de ingenuidad entendían que con no decir el nombre de quién era la casa todo iba a quedar ahí, pues no. Ahora lo que se revela es que, bueno, miren, esta bendita casa es la piedra angular de su narrativa y en este expediente. Y sin embargo, ustedes no dicen de quién es la casa. Eso es un hueco por el cual van a comenzar a filtrarse, a permearse, a permearse, todas las narrativas de la defensa de los imputados. Tienen que decir de quién es la bendita casa. Pero yo volví y digo, decir o hacer presión para que se diga de quién es la casa. Le plantea a ellos dos un dilema. Bueno, si decimos eso, oigan bien, si decimos eso, revelamos entonces el nombre de ese empresario. ¿Estamos dispuestos nosotros a hacerle esa travesura, esa maldad al presidente? Porque créanme que revelar ese nombre lo complica todo. Lo de Lisandro Macarrulla, capten esto, lo de Lisandro Macarrulla es paja de coco delante de lo de ese señor, que de entrada tiene mucho más dinero que Lisandro Macarrulla, porque su familia está haciendo dinero en República Dominicana desde inicios de siglo, al lado de la familia Corripio. Llegaron juntos a este país. Si aún usted no sabe de qué empresario yo estoy hablando, bueno, usted no conoce su país. Usted no conoce su país. Ahora, yo me digo, si ni siquiera Marino Zapete lo mencionó, Nuria tampoco, Alicia menos, algo hay con ese empresario. Yo me voy a cuidar. Yo solo digo, es dueño de un fastuoso edificio que está en la Kennedy con Lincoln. Y es socio de un empresario dominico italiano. Muy discreto él, por cierto. Y que no le gusta que lo mencionen en absolutamente nada. Y que entiendo, me parece, que ese empresario dominico italiano no está bailando en esta vuelta, pero sí su socio. Ahora, ¿saben ustedes de dónde viene la presión? Y para que terminen de comprender por dónde van los tiros, Miriam Germán, que no está dispuesta a que su procuraduría vuelva a ser un papelazo delante de los jueces. La semana está apenas comenzando, pero empieza con esta perla. Vamos a ver qué van a ser los gemelos fantásticos. Porque con toda seguridad, si se revela ese nombre, y si se dice, la casa es de fulano, olvídense que ya la reelección no va a cuadrar. Olvídense de eso. No va para aparte la reelección. Naturalmente, sería muy innecesariamente precoz uno comenzar a conjeturar sobre las repercusiones, las consecuencias de decir ese nombre. Pero si estoy haciendo esto hoy frente a esta Cámara, es para que quienes siguen políticamente correcto terminen de asimilar cómo se da el juego de poder en República Dominicana. Me parece que esta es la primera ocasión en la cual los gemelos fantásticos sienten la presión. Y no es por temor al empresario, sino por lo que significa quemarle las naves a un presidente. Yo no quiero decir con esto que ellos teman o que respeten. No, 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 no. Es un asunto de inteligencia. Es un asunto de prudencia. Hay una guerra fría entre Binader y ellos. Pero ellos saben perfectamente que no les conviene pisar el acelerador a un punto tal que se diga, bueno, la reelección se fue a pique porque Jenny Berenice y Wilson Camacho no tuvieron filtro. Ustedes me comprenden. Así están las cosas. Un nombre que lo complica todo. El nombre del dueño de esa bendita casa a donde fue a parar todo el dinero que el Ministerio Público dice que fue dinero mal habido, dinero ilícito, dinero malversado. Todo en esa casa y la casa no tiene dueño. Bueno, sí tiene dueño. Lo que ocurre es que decir ese nombre del cual ya he dado varias pistas tiene implicaciones muy delicadas. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a a la la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Y por supuesto que en este mes de las madres vuelve la promoción mamá millonaria con lotedón. Al realizar tus jugadas del agarra 4 generas un código automático para participar por un millón gratis que estaremos sorteando todos los domingos del mes de las madres. podrás empezar a generar tus códigos semanales este lunes primero de mayo. Los sorteos de un millón de pesos gratis se realizarán los domingos 7, 14, 21, 28 de mayo de este 2023. Super Lotedón te recuerda que debes siempre guardar tu ticket para el sorteo de la semana. Lotedón, tu lotería de las dos. Y antes de proseguir con nuestro próximo comentario acá en Impolíticamente Correcto quiero recordarte que tenemos La Quinta Pata nuestro nuevo proyecto repito La Quinta Pata con José Maracayo Eden Cruz Fernando González y Mario Herrera hablando de todo pero no como todos puedes suscribirte en La Quinta Pata ahora mismo justo encima de mis dedos apóyanos en este nuevo proyecto La Quinta Pata Ustedes no se imaginan la cantidad de propuestas y contrapropuestas que se han dado a raíz de este tema de la supuesta y o susodicha alianza entre el PLD y la fuerza del pueblo. Pero para que usted pueda comprender algo que visto desde fuera parece una locura tiene que recordar lo que dijimos aquí la presión por la alianza viene de abajo hacia arriba y esto ha hecho que los líderes o las figuras claves de ambos partidos asuman posturas pero en esa misma línea de lado y lado la alianza o la negociación de la misma no la está dirigiendo un grupo monolítico en ambos bandos hay grupúsculos o sea que el asunto está fragmentado y muestra de eso fue un tiro que se salió y cuál fue ese tiro bueno la jugada que quería hacer en su momento hace una o dos semanas Domingo Contreras para provocar una alianza del PLD y la fuerza del pueblo en torno a su candidatura a síndico algo que el PLD le justigó en público ese es tan solo un ejemplo palpable de lo que nosotros planteamos cuando dijimos no espérense es que la alianza se está negociando entre varios grupos y eso ustedes saben que tiende a dar problemas ahora bien una de las propuestas es para mí la más absurda y loca de todas un grupo de la fuerza del pueblo ha propuesto a Abel Martínez candidato del PLD llevar a su esposa como candidata vicepresidencial en una boleta con Leónel Fernández una locura yo no voy a pintar a Abel de machista pero empiezo por el hecho de que las señoras Reyes como Nayumi Reyes no que se sepa no se le conoce ningún paso en la política más allá de ser la esposa del alcalde de Santiago Abel Martínez pero punto número dos que va a ganar en términos fácticos Abel Martínez llevando a su esposa como candidata vicepresidencial si como bien dice Ramón Albuquerque el poder no se experimenta en el otro tú tienes que proponerle a Abel Martínez algo que él pueda sentir para sí entiéndase voy a citar un caso bueno una candidatura vicepresidencial esa es una o una promesa vía contrato de que en el año dos mil veintiocho la fuerza del pueblo apoyaría una candidatura de Abel aunque esto último traería problemas en el PLD porque los demás candidatos que están haciendo ya sus cálculos de cara al dos mil veintiocho eso traería descontento pero estoy hablando de casos situaciones propuestas más aterrizadas en donde se prevé que Abel Martínez como individuo recibiría algún beneficio no económico sino un beneficio político un beneficio de poder proponer esto es un acto de locura que deja muy mal parada a la fuerza del pueblo como organización a pesar de que venga de una facción de las que está negociando este tema y hay un punto aquí que es interesante es evidente a estas alturas que lo que se está es compitiendo de grupo y grupo entre cada grupo interno de los dos partidos por ganar el crédito de sellar la alianza oigan bien ganar el crédito de sellar esa alianza pero yo hubiera ido incluso por algo un poquito más seguro que de hecho imagino que se ha planteado que es bueno mira vamos a sellar esto leonel abel de vice contrario a lo que se planteó de tener a un abel de candidato presidencial y a un omar fernández como candidato vicepresidencial pero ahí por lo menos usted le está picando muy cerca a una persona que quiere ser presidente del país y eso se puede completar si usted le dice y en el 2024 2028 perdón y en el 2028 te vamos a apoyar a ti pero incluso la propuesta de llevar a su esposa como candidata vicepresidencial no solo es loca sino que es también un irrespeto político a un individuo que ha sido alcalde que ha sido diputado presidente de la cámara de diputados es una desconsideración decirle no mira apóyanos que te vamos a colocar a tu esposa de candidata vicepresidencial no porque sea un asunto en el cual se vaya contra ella no es por ahí que voy es el hecho de que caramba pero el asunto político o la figura política soy yo se supone que tú tienes que sea lo que sea que hagas es a partir de mí que tú me obliteres si se quiere es una falta de respeto y así perfectamente lo pudiera sentir Abel Martínez a ese nivel están las cosas señores con este tema de las alianzas vamos a ver qué más surge porque créanme que el asunto no es simple el asunto no es lineal usted está bregando con seres humanos dos maquinarias políticas en las cuales los seres humanos que están apostando al poder tienen que estar motivados en otro capítulo de ya sea impolíticamente correcto donde se cae el show el otro canal vamos a hablar de esto porque hay otro aspecto de la bendita alianza que simplemente no se ha tocado no se ha tocado no se ha tocado Gracias.